Huawei cada vez está avanzando más rápido y obviamente sin olvidar la gama media, en este caso tenemos el Huawei Y9 Prime, un teléfono todo pantalla con una cámara frontal que aparece automáticamente, además de características justas y necesarias para una excelente experiencia. Comencemos a hablar del diseño, y si, tenemos una línea muy general de la gama media de Huawei, por la parte de atrás encontramos materiales de construcción en plástico y aluminio, brindándote una muy buena sensación en la mano, además de portar un tono en azul bastante llamativo, el cual cuenta con un detalle o diferencia de color por la parte de atrás, donde justo encontramos la huella dactilar, que como podía esperarse funciona correctamente, tenemos unas dimensiones de 16.3 centímetros de alto, 7.7 centímetros de ancho y un grosor de 8.8 milímetros, junto con un peso de 200 gramos, por su parte la pantalla es de 6.59 pulgadas, y si, como te pudiste dar cuenta no tenemos notch u orificio en la pantalla, por lo que vendrá acompañado de unos marcos reducidos, tanto en la parte superior como inferior, por lo que será un formato ultra full view con un aprovechamiento en concreto del 91.2 por ciento del frontal, así que por la parte multimedia tendrás una muy buena experiencia. Su cámara frontal hace que realmente destaque, es su verdadera propuesta de valor, sin embargo ha generado duda de los consumidores, a lo que muchos preguntan si no es fácil de dañarse, por lo que Huawei promete que la cámara podrá funcionar bien por lo menos unas cien mil veces, puedes tener confianza de que te durará al menos dos años de uso. Ahora pasemos con la parte interna, donde encontramos un procesador HiSilicon Kirin 710F, con 128 gigabytes de memoria interna y 4 gigabytes de memoria RAM, esto quiere decir que tendremos una muy buena experiencia en el rendimiento del equipo, sinceramente en juegos como Asphalt, me la he pasado bastante bien, así que por esta parte no debes preocuparte en nada, tendrás una experiencia digna de un gama media alta. Ahora por el apartado del software encontramos en MIUI 9, con Android Pay, realmente soy muy fan de la capa de personalización, creo que es muy limpia y funcional, frente a la autonomía tenemos 4000 milamperios, los cuales funcionan en conjunto con el procesador inteligente de ahorro de energía para aumentar la eficiencia energética, y no, no tenemos carga rápida, pero a decir verdad es una batería correcta que te va a durar todo el día. Muy bien, ahora pasemos con las cámaras, donde encontramos tres sensores, el principal es de 16 megapíxeles con apertura focal de 1.8, el segundo sensor es un ultra angular de 120 grados de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, y el último sensor de 2 megapíxeles para crear el efecto bokeh o de desenfoque con una apertura de 2.4. Los resultados en líneas generales son muy buenos, el detalle, color, exposición y representación de blancos me han gustado mucho, además de que ayuda a la inteligencia artificial que podrá distinguir hasta 22 escenas. La cámara frontal encontramos un sensor retráctil de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2, tenemos tecnología de 4 píxeles para un mejor detalle, además de tener inteligencia artificial capaz de reconocer hasta 8 escenas. Huawei se ha preocupado mucho de que tengas la mejor experiencia con este mecanismo, así que si por accidente se te llega a caer el equipo, automáticamente la cámara se guarda al detectar un movimiento brusco, al igual que puede soportar hasta 15 kilos de peso, así que de verdad no tienes de qué preocuparte con esta innovación de la cámara. Y bien, como resumen puedo decir que estamos ante una de las mejores propuestas de la gama media, a decir verdad el precio de 5 mil 500 pesos mexicanos es de las mejores relaciones hasta el momento. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, de verdad quedé bastante contento con el contenido de este teléfono, sin duda alguna es una muy buena apuesta, así que pues nada, aquí hemos llegado ya con el video, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, por ahí andamos compartiendo historias, eventos, todo por ahí, también no olvides activar la campanita que está aquí abajo y esto fue el review del Huawei Y9 Prime y sin más que decir, hasta luego.